No, no, continuamente, continuamente, que lo van a hacer con el Banco Municipal, con el Banco Municipal, con el Banco Municipal. Ahora que se escapa, si es realmente el pasajero, cuando se resista. Bueno, en principio resistimos contra viento y marea a la presencia de obra. Bueno, eso tiene que ver con la amonización que estamos bonificando para el día miércoles a las 9 de la mañana, convocatoria en el Parque Independencia, Cochalamba y Oroño, donde vamos a marchar hacia el monumento de la bandera a presentar algunos petitorios que tienen que ver con una audiencia con el señor Gobernador, con la señora Intendente de la ciudad de Rosario y con el cuerpo de concejales. Es decir, lo que estamos intentando es que no se apruebe o no se trate ninguna temática que tenga que ver con Uber. Primero porque no queremos que Uber esté presente en Rosario bajo ninguna circunstancia. Así cumpla con las normativas laborales que tenemos en la Argentina, tampoco queremos que Uber esté presente. Y te digo por qué, esto me hace acordar los años 2000 y 2011 donde estaba la industria de Kiojito o la industria de Remi ilegal. Esto se puede repetir en la historia con la receta del fondo, es la historia la misma. Cambió el collar, el perro sigue siendo el mismo. Reemplazamos puestos de trabajo con Uber. Parece que Uber sería la panacea para que todo el mundo se salve con los puestos de trabajo que se están perdiendo con el tema de Uber. Y lo único que vamos a hacer es precarizar el trabajo. A nosotros, blanquear a los trabajadores y que se compran las normativas laborales vigentes nos llevan más de 20 años. En un país donde la economía no está funcionando, en un país donde el servicio de taxi está totalmente transparente y legalizado y tiene una actividad de más de 100 años, no podemos salir a competir con una actividad como Uber donde tenemos una tortita chiquita, sí. Hoy la estamos repartiendo entre 7.000 y 8.000 tacitas. Si a estos 7.000 le agregamos 7.000 más de Uber, te imaginas que el resultado sería nefasto. Nos cayó por lo menos un 30% del trabajo, que los costos se van para arriba y que se nos está haciendo difícil seguir con la actividad. Imaginate si ponemos una competencia y repartimos la torta, como decía Horacio recién, es imposible que podamos funcionar. Nos precarizamos aún más, nos vamos empobreciendo, y vienen unos vivos siempre y se llevan la plata nuestra. Por lo tanto, nos oponemos totalmente a la presencia de Uber y de todas estas aplicaciones que también le hacen daño a los chicos que son cadetes, etc., precarizando más, flexibilizando laboralmente a la gente. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es oponernos, decirle al gobernador que salga públicamente a decir que él no va a permitir que este tipo de economía funcione en la provincia de Santa Fe, también los concejales, la intendenta. Imaginate qué puede sentir una persona que paga DREI, que paga el 21% de IVA, que paga el 35% de ganancias y que paga las leyes laborales. ¿Qué puede sentir? Que a Uber le quiera cobrar el 1% de su recaudación. Pero una vergüenza total.